Otra consulta frecuente que en general tienen los pacientes es acerca de lo que se llama parálisis de sueño. Al despertarse o cercano al dormirse, tienen episodios de no poder moverse. Estos episodios son de pocos segundos, pero claro, preocupan y angustian mucho porque el paciente tiene voluntad de moverse y realmente no puede realizar ningún movimiento. Esta parálisis de sueño es totalmente normal, está dentro del grupo de actividades o de situaciones que se llaman parasomnias, es decir, son fenómenos acompañantes al sueño o a su entorno, pero que no tienen ninguna repercusión y no se consideran una patología y por tanto no conllevan ningún tratamiento. Simplemente es saber, quedarse tranquilo y saber que en unos segundos se va a ir recuperando la fuerza muscular. Esto acontece porque en realidad el proceso del despertar y del dormirse no es un proceso instantáneo. Entonces, durante el sueño se pierde el tono muscular parcialmente en algunas etapas de sueño y totalmente en otras etapas de sueño y esto puede acontecer en un orden temporal alterado, pero esto no es, como decía, una patología y no debe preocupar. Si esto cambia o se asocia a algún otro tipo de movimiento anormal, entonces sí debe consultar porque puede ser alguna patología neurológica y no de sueño. Pero solamente la inmovilidad no es ninguna característica como para preocupar o apuntar a una patología. Si esta parálisis de sueño sí se acompaña de mucho sueño durante el día, es decir, pacientes que duermen mucho tiempo, muchas horas durante la noche y que igual tienen ataques de sueño durante el día, entonces sí debemos pensar y debemos estar atentos a que esto no sea un cuadro de narcolepsia. La narcolepsia es una patología del sueño que debe ser diagnosticada con un estudio de sueño de toda la noche y luego debe ser tratada adecuadamente porque además tiene otras sintomatologías también como la cataplegia, como las alucinaciones que en realidad generan una muy mala calidad de vida en el paciente y esto debe tratarse y lo antes posible. Gracias.